¿Quién te dijo, mami? Salpita pa' allá ¿Quién te dijo a ti que yo Por siempre seré para ti No te engañes más, difícil Que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Belén, va que estás equivocada ¿Quién sabés que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo, hace 20 años vengo cantando para ti ¿Quién sabés que yo no soy para ti? Oye, vaya linda, dime ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder? ¿Quién sabés que yo no soy para ti?